Buenas tardes, soy el Instituto Nacional de Educación Diversificada y Solidaridad del Japón y del Congreso de la Cultura. En este caso, el Instituto Nacional de Educación Diversificada es la tecnología de la información y la comunicación. Los trabajadores han autorizado la municipalidad y la dirección de la encuesta, que es uniforme y carta, ni los huisados, ni los viajes, ni los viajes, ni los viajes, ni los viajes. La información es confidencial y no es posible que la información sea confidencial y no es posible que la información sea confidencial. Agradecemos a Jorge Bachiller, a los catedráticos de la Agilidad y Solidaridad, así también al representante del Instituto Nacional de Estadística por esta información.